¡Tenemos compañía! Tú, concéntrate en tu trabajo. Yo me ocuparé de esto. ¡Coger de esos bidones, de brisa! ¿Habéis acabado? ¡Todo listo! ¡Es Batman! ¡Suéltame! ¡Quieto seas quien seas! Simplemente hielo para ti. Esto es una venganza personal. No tiene nada que ver contigo. Te equivocas, ahora sí. Ya que quieres aliarte con mis enemigos, no me dejas otra alternativa. ¡Suéltame! ¡Suéltame! La moneta dice que has perdido Batman. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Si, no, 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 no! Y ahora, amigo, vamos a ver cuánto eres bravo Sin tus gengillos Y ahora, ¿qué pasa después? Pues pensé que al momento que tengo Batman en mi poder Potevo anche concedergli una posibilidad Y así le dije Aquí está la situación Si la moneta atterra de la cabeza Tu verás schiacciado como una fritela Si, en vez, atterra de la cruz Te romperá todas las osas que hay en cuerpo ¿Eh? ¿Dónde está la moneta? ¿No hay más? ¿Qualcuno ha visto dónde lo...? ¡No! 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 ¡Lanciatela subito! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha metido ahí! Estas cosas antes no pasaban. Sí, hija, sí. Señorita, por favor, estoy seguro de que todo ha sido un simple malentendido. No querrá complicarse en su primer día de libertad, ¿verdad? Señorita. He intentado cumplir las normas, pero no. No me han dejado vivir decentemente. ¡La sociedad tiene la culpa! ¡Atrás, ricachón! ¡Voy armada! ¡Guida de en medio, guapa! ¡Yo conduzco! ¡Venid con mamá! ¡Guau! ¡Agárrate! ¡Me las vas a pagar por esto! ¡No! ¡No puede ser! Querido Batman, sálvale si puedes. Bien, ya conocen su identidad secreta, detective. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo han entrado aquí? Debe usted disculpar a Ubu. Está bien entrenado. Permítame que me presente. Yo soy aquel al que llaman Ra's al Ghul. La cabeza del demonio. Creía que eso era tan solo una leyenda. Soy de carne y hueso. Y como ya se habrá dado cuenta, mi reputación de hombre de recursos es bien merecida. Ahora, como usted puede ver, tenemos un problema en común. Su pupilo fue secuestrado la misma noche que mi hija. Dígame, ¿se acuerda usted de mi hija? ¿Usted es el padre de Talia? Sí. Pero sin duda no esperaría usted que mencionase mi nombre. ¡No se acerque! Simplemente soy viejo. Puede que más viejo de lo que se imagina, aunque no tanto. Como para no poder ayudarle en su búsqueda. He captado el mensaje. De acuerdo, para empezar, fíjese en la daga. Es un arma utilizada por una secta de mercenarios con base en Calcuta. Hasta la cuerda parece ser de una fibra de cáñamo procedente de esa región. Bien visto, detective. Es usted merecedor de su reputación. ¡A la India! Sígame. Tengo un avión esperando. ¡Infiel! Disculpe a mi sirviente. Piensa que nadie debe precederme. Llamémoslo exceso de celo. Creo que prefiero llamarlo Strike 1. ¡Tú eres todopoderoso en Gotham, Batman! ¡Pero en el país de las maravillas el sombrerero es el rey supremo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te cortaré el cuello con capucha y todo antes de que te la lleves! ¡Llevo toda mi vida esperándola! Entonces solo has estado esperando a una mascota. Una muñequita sin vida. No tenía por qué haber sido así. ¡Tú me has obligado a hacerle esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Lo ves? He conseguido manejar esto bastante bien. ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! Fíjate bien, Higan. Fíjate en cómo eras antes. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Apágalas! Ya no puedes volver a interpretar esos papeles. Déjame ayudarte a encontrar una cura. ¡No, Higan! ¡Ya no existe! ¡Haz que deje de torturarme! Tengo que ver al jefe. Está durmiendo. Ha dicho que no le moleste a nadie. Es importante, tío. Batman está detrás de nosotros. Entiendo. Voy a ver qué puedo hacer. Jefe, lo siento mucho. ¡Eh! ¡Que estoy durmiendo! Estoy tumbado y con los ojos cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Espera, jefe. Es que Rino dice que es importante. ¡Ah! Rino dice que es importante, ¿eh? Espero que así sea. Si no quiere que saque la artillería. ¿Me sigues? Está bien. Llévame fuera. Ya puede tratarse de algo interesante. ¡Venga, Rino! ¿Qué es eso tan importante que no puede esperar a mañana? Eh, Batman me ha descubierto, cara cortada. No sé cómo, pero se me ha echado encima como un trolebus. ¡Batman! Ahora sí que tenemos problemas. ¿Qué es lo que... ¡Eh! ¡Eh! ¿Con quién estás hablando, imbécil? Es sólo un matón a sueldo. Aquí el jefe soy yo. Me tienes que hablar a mí. Perdónale, jefe. Es nuevo. No sabe de qué va. ¡Sí! Pues más vale que se aprenda rápido el tema. No pienso tolerar ninguna falta de respeto. Este asunto de Batman sólo tiene una respuesta posible. Uno de vosotros es un soplón. No, jefe. Eso es imposible. Ninguno de nosotros echaría a perder un negocio tan bueno como este. Me alegra saberlo, Moussy, porque si hay un soplón y le pillo, le voy a llenar el cuerpo de plomo a esa rata. Vamos, señor cara cortada. Recuerde lo de su corazón. ¡Cállate! Si quiero saber tu opinión, muñeco, ya te daré un toque. Es que está cansado. Irritable. Este cara cortada es realmente un genio. ¿Querrás decir que el ventríluco es un genio? No. Ya lo ha dicho cara cortada. Ese es sólo un matón a sueldo. Cara cortada es el auténtico genio. ¿Qué ha atrapado esta vez mi simpática trampa para moscas? ¡Ah! Eres un poco grande para ser una mosca. ¡Ah! 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 ¡Badman! ¿Tenías alguna cita a medianoche? ¿Puedo saber acerca de vuestión honor? ¡Jar Vine! ¡Ah! 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 ¡Ah!ij! ¡Ah! 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 Вот! ¡Ah! ¿Por qué, Aisley? Por favor, llámame hiedra venenosa. Es que Harvey tenía que pagar por su crimen. ¿Qué crimen? El asesinato que cometió. Destruyó todo un prado de maravillosas flores silvestres para construir esa ridícula prisión suya. Esta pobre rosa habría quedado extinguida si yo no la hubiera salvado de esas horribles excavadoras. Sus manos están manchadas con la sangre de esas flores. Así que sellé su destino. Con un beso. Y ahora también sellaré el todo. Ríndete, Fugate. Hill no ha cometido ningún crimen contra ti. ¡Hizo algo peor! ¡Me obligó a llegar tarde! ¡Hazelé! ¡Oh! ¡No! Podría seguir así todo el día, Batman, pero se te ha acabado el tiempo. He estudiado tus imágenes de la tele y sé que tardas exactamente veinte décimas de segundo en dar un puñetazo. Muy astuto, pero solo tardo treinta décimas de segundo en hacer esto. ¡Cocodrino! ¿Cómo has conseguido jugarme? Muy fácil. Los guardias no vigilan las alcantarillas. Nadie las vigila, menos yo. ¡Tú me tendiste la trampa con la araya y con Joey! ¡Exacto! Quería que supieses lo que es estar encerrado en una celda como lo he estado yo. ¡Que supieras cómo me siento ahora! ¿Ah? ¿Tú? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Hubo alguna tragedia en el pasado de la que no me quiere hablar? ¿Tal vez la muerte de sus padres? ¿Se los arrebataron violentamente? Lo que les ocurrió a mis padres no es ningún secreto Pero nadie sabe que usted se siente culpable, ¿verdad? Yo solo era un niño No podía hacer nada El perro quería hacer algo Se sentía furioso ¿Qué quería hacer? Algo le invadía, le consumía, se apoderaba de usted ¿Qué era, señor Wayne? Dígame qué era Yo... quería... ¿Sí? ¡Venganza! ¡Venganza! Bienvenido, mi avversario dalle ali d'Evano Hay abboccato al lamo proprio come avevo previsto Adesso, amigo mío, preparati ad affrontare la morte Nella mia voliera dell'Ade Sono bellissimi, ¿no es vero? Sembrano quasi dei trappenti di arcobaleno A proposito, quell'essenza che ti ho spruzzato addosso È estratta dal nettare che bevono questi meravigliosi uccelli Si potrebbero considerare praticamente innocui I loro vecchi amelenati, tuttavia, non lo sono affatto Un paio di beccate rallenteranno un po' i tuoi riflessi Tre o quattro ti renderanno incosciente Dopodiché, beh, non mi resta altro da dire Che è stato un vero piacere conoscerti Ben fatto Adesso, Batman, prendi un antidoto dalla tua cintura miracolosa Ti suggerisco di farlo subito Prima di essere ridotto in minuscole fettine Prima di essere ridotto inüzelDIMU La bomba inبر ¡Vamos! Ven aquí, guapa. Quiero discutir un asunto contigo. ¡Juguetes! ¿Pretendéis derrotarme con pequeños y patéticos juguetes? ¡No puedes hacer nada! ¡Suplica misericordia! ¡Grita mi nombre! ¡Nunca! ¡Estás derrotado! ¡Ahora te destrozaré! ¡No! ¡No! ¡El veneno! ¡No puedo detenerlo! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No puedes hacerme esto! ¡Soy invencible! ¡Yo soy Bay! ¡Hola! ¿Qué tal? He pensado que querrías estar despierto para tu propio funeral. ¡Esta vez sí que me lo he trabajado a fondo! ¡Cuando haga girar esta rueda, tú, el casino y ese idiota sin remedio de Kaiser, saldréis volando por los aires! ¡No está mal, eh! ¡No podrás acabar con Kaiser! ¡Ha jugado contigo desde el principio! ¿Qué? ¡¿Qué? Él cuenta con que tú vueles esto por los aires y así poder cobrar el dinero del seguro. Para cuando te pongas a salvo, Kaiser estará ya muy lejos riéndose de mí. ¡No soporto que tengas razón! Voy a tener una charla con Kaiser de hombre a payaso. ¡Pero eso no significa que tú te libres de esta! ¿Qué te parece, Batman? Creo que va a salir tu número. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué te parece, Marce y de Christ Buen día, ¿qué te dicen mi niña? Gracias.